Bueno, ahora tenemos una cosa especial porque hoy, además de jurar el BOR, queremos honrar a unas personas muy especiales. Como el próximo domingo, tenemos aquí tres mamás. Matilde Campos de Aguirre, Leonor Martínez de Valdivia y Argentina Valle de Suárez. Vamos a recibirlas como ellas se merecen. Por favor, vengan aquí. Vengan unas sinitas para sentarlas. Unas sinitas a las tres mamás para sentarlas. Así que las tres mamás con... Bueno, el próximo domingo, como todos ustedes saben, es el Día de las Madres, así que... Gracias. Martínez de Valdivia, Argentina Valle de Suárez y Matilde Campos de Aguirre. Son nuestras tres heroínas de esta noche, ¿verdad? Gracias. Gracias. También tenemos aquí a Juan Madariaga que va a representar a las mamás que no están, ¿verdad? Que ya se nos fueron. En la representación de su mami, ¿verdad? Lolita, ¿verdad? Lolita. Lolita Madariaga. Bueno, aunque no nos olvidemos tampoco de los papás, ¿eh? Sabemos que los papás también tuvieron una labor muy importante. Pero este es el Día de las Mamás y las mamás son nuestros héroes. Ellas fueron las verdaderas heroínas. Porque la decisión de separarse de los hijos, ¿verdad? Y todos los que somos madres aquí sabemos... Es muy difícil. Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Pero nunca me arrepentí. Ah, ¿ves? Qué bella. Bueno, eso merece un aplauso, desde luego. Merece un aplauso. Bueno, les agradecemos a ustedes el coraje, el sacrificio, el amor. Porque solamente un amor tan grande como el de ustedes puede haber hecho que ustedes se separen de lo que más querían. Donde uno piensa primero en el ser amado antes de lo que uno va a tener. Sino simplemente que el ser amado te esté mejor, ¿verdad? El hijo o la hija o lo que sea. Entonces, las tres están en representación de las mamás que tenemos vivas, ¿verdad? Pero primero que nada queríamos que Juan nos leyera... A ver, si quiere siéntese un poquitito. Vamos a darles unas flores a ella primera para que... ¿Verdad? Vamos a darles las flores. Siéntese. Siéntese un poquito para que vean el poema que va a recitar Juan. Ok. Sí, un momentito. Que nos sentemos. Sí. ¿No te está acá? A ver. Dale. Gracias. Dale, ti. Ti, nada, se lo más tiene. Dale, está aquí. Ok. Bueno. Unas pequeñitas flores, ¿verdad? Que es mucho, muy poquito para lo que ellas hicieron, pero queremos ahora aquí que...